El Ayuntamiento de Santander pone a la venta cinco viviendas nuevas procedentes de aprovechamientos urbanísticos resultantes de varias actuaciones acometidas en la ciudad. Una gran oportunidad para todos aquellos vecinos interesados en adquirir una vivienda en Santander a precios competitivos, hasta un 40% más bajos de su precio de salida inicial. Las viviendas se distribuyen en tres zonas de la ciudad. En el centro, junto a la calle Burgos, encontramos este bloque de viviendas, situado al comienzo de Isaac Peral. Aquí se venden cuatro pisos de reciente construcción de dos habitaciones con cocina y baño, equipados y armarios empotrados. Todos los inmuebles cuentan con una superficie construida de 85 metros cuadrados y se pueden adquirir desde 164.551 euros hasta 171.470 euros. En este mismo bloque también está a la venta un local comercial de 49 metros cuadrados en esquina con un precio de 96.252 euros. En la bajada de San Juan, en el número 127, se vende una vivienda nueva con garaje de 117 metros cuadrados construidos. El precio de venta de este piso, con garaje incluido de 14 metros cuadrados aproximadamente, es de 199.536 euros. En Monte encontramos tres amplios garajes con trastero incluido, puestos a la venta por el Ayuntamiento de Santander. Dos de ellos de 34 y 35 metros cuadrados, con capacidad para dos vehículos y un precio de 15.943 euros y un tercero de 20 metros cuadrados por 9.241 euros.